Me desperté con la ilusión, el sol quitó la lluvia y alegró mi corazón En este mundo de color, algo electromagnético me mueve sin control Te quiero por ser un pato, gallina, de verdad o plastilina Por alegrarme siempre corazón, como una caricatura que aún así me es mal escura Me haces temer más imaginación, mojado con frío pero sin miedo vendrán brojas malas sonidos Sexy, esta canción me da igual, no me preocupo, me desperté con la ilusión El sol quitó la lluvia y alegró mi corazón En este mundo de color, algo electromagnético me mueve sin control Voy a caminar sin mirar hacia atrás, nadie me detendrá, no estaré solo ya Te quiero por ser un pato, gallina, de verdad o plastilina Por alegrarme siempre el corazón, como una caricatura que aún así me es mal escura Me haces temer más imaginación Me desperté con la ilusión, el sol quitó la lluvia y alegró mi corazón En este mundo de color, algo electromagnético me mueve sin control Voy a caminar sin mirar hacia atrás, nadie me detendrá, no estaré solo ya Te quiero por ser un pato, gallina, de verdad o plastilina Por alegrarme siempre el corazón, como una caricatura que aún así me es mal escura Me haces tener más imaginación Te quiero por ser un pato, gallina, de verdad o plastilina Por alegrarme siempre el corazón, como una caricatura que aún así me es mal escura Me haces temer más imaginación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!